¡Está quedado! ¡Dapi, apretá ese botón! ¡Pete! ¡Apretálo, pues! ¡Pete! ¡Apretálo! ¿Está bien? No se, porque ya está fijito. ¡Gracias! 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 Y con él Sí No molesten No lo molesten está comiendo está comiendo está comiendo Es el motor, es la turbina. ¿Vale? ¿Y eso haré chiquito para mí? Sí. ¿No te miras? Sí.